Alejandra fue justamente cuando estaba robando, estaba en una de estas sedes con cuchillo en mano intimidando a una de las colaboradoras cuando por fortuna llega la policía, pero para conocer más detalles de cómo es que sorprenden a este ladrón, nos encontramos con el comandante encargado de la policía metropolitana de Cali, Coronel Quintero, cuéntenos dónde se da esa captura y cómo dan con el justo ahí cuando está robando. Bueno, sí, buenos días. Sí, efectivamente, gracias al llamado oportuno de la comunidad, asisten a una patrulla del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes y capturan flagrancia a este sujeto cuando acaba de cometer un hurto con un arma blanca a la encargada de este punto de recaudo de dinero. En ese momento le incauta el dinero que se ha hurtado y se le incauta un celular que también le había quitado a esta persona. También como de resaltar en este caso, este sujeto estaba relacionado con seis casos más, comprobado ya que ha cometido hurtos, tenía azotado obviamente todos estos sitios de recaudo de dinero y vuelvo y repito, gracias a la oportuna información de la comunidad se pudo dar ese importante caso. ¿Actuaba solo, con cuchillo, en qué se movió? Este sujeto utilizaba un arma blanca, llegaba, intimidaba a los cajeros y le hurtaba el dinero y posteriormente se evadía del lugar en un vehículo de propiedad de él, se montaba en su carro y se retiraba del lugar. O sea, era una buena bastante descarada ya la forma como cometía estos hurtos y gracias a la acción oportuna de la policía se pudo capturar. Coronel, muchas gracias. Incluso se había ofrecido una recompensa para dar con su ubicación. Le voy a preguntar rápidamente al encargado, al vocero de la empresa de apuestas y recaudo, que era la que se estaba viendo afectada, ¿cuánto le robaba más o menos a cada cédica que él hacía estos hurtos? Este sujeto venía haciendo afectaciones en un rango aproximado entre los 500 a un millón de pesos, como lo mencionó ahorita, la policía venía causando afectaciones de manera frecuente. Ya hay en curso también otras cinco investigaciones en contra de este sujeto. Muchas gracias. Vamos a cambiar de tema. Gracias.